Buenos días a todos. Alcalde de Soria, presidente de la Diputación Provincial de Soria, querido Jesús, los tres miembros de la mesa queremos agradecer de forma especial tu presencia, tu calidad de diputado nacional, pero sobre todo por lo que has trabajado por Soria y por nuestra tierra, por Castilla y León, desde tus muchas responsabilidades, desde la presidencia de la Junta, el Ministerio, la presidencia del Congreso de los Diputados. En definitiva, tu presencia aquí significa que todos estamos unidos para trabajar hoy por este proyecto, pero siempre por Castilla y León, así que muchas gracias. Directora de Políticas Culturales, director general de Turismo, subdelegada del Gobierno en Soria, delegado de la Junta de Castilla y León, procuradores, alcaldes del Burgo, alcaldesa de Garay, alcalde de Renieblas, presidente de la Asociación Cultural Tierra Quemada, señoras y señores medios de comunicación. Hoy es un día en el que nuevamente nos sentamos en la misma mesa representantes de tres instituciones, tres instituciones de Castilla y León, profundamente comprometidas con Soria, profundamente comprometidas con la efemérides que celebramos este año, que no es nada más y nada menos que los 2.150 años de la gesta numantina. Desde entonces, Soria y Numancia se han convertido en un referente de libertad, en un referente de lucha, de resistencia, de sacrificio. Y todo eso queremos conmemorar en este 2017. Desde aquella época, los numantinos han forjado un mito que hoy todos compartimos. El compromiso de la Junta de Castilla y León es inequívoco a lo largo de los últimos años con el yacimiento, con el Museo Numantino, y esta responsabilidad ha conllevado a decisiones de gran trascendencia, de gran calado, como la puesta en marcha de los planes directores de investigación aplicables a un conjunto orqueológico. Numancia fue uno de los yacimientos pioneros en este ámbito, lo cual ha supuesto numerosos avances en investigación y actuaciones de gran relevancia para Numancia y para Soria. Y hoy ponemos de manifiesto una colaboración importante, una colaboración importante entre el Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial de Soria, el Ayuntamiento de Garray y de Renieblas, y la Junta de Castilla y León, así como otras entidades como la Asociación Cultural Tierra Quemada. En definitiva, hoy estamos ante un ejemplo importante de lo que es la colaboración público-privada, que nos ayudará a darle un mayor realce, un mayor empuje a estas efemérides que conmemoramos. Se trata de reforzar el valor de la cultura como bien social, como factor de cohesión, y para ello queremos aprovechar todos los medios de difusión y de promoción que estén en nuestro alcance y la puesta en marcha de iniciativas atractivas para los castellanos y leoneses y para todos aquellos que nos visiten en este próximo año. Así hemos trabajado en configurar una programación ambiciosa, una programación de índole cultural, turística y deportiva, en la que encontramos acciones que fomentan la creatividad, encontramos acciones que van a dinamizar nuestros museos, nuestros archivos y nuestras bibliotecas, y que van a impulsar la investigación a través de publicaciones o reuniones científicas. Sin olvidar la activación patrimonial del yacimiento arqueológico, así como conciertos, festivales, jornadas literarias y representaciones teatrales, que van a configurar este programa de actividades que les hemos ido presentando y que queremos avanzar en esta jornada. En definitiva, me gustaría en esta intervención señalar algunas de las actuaciones más relevantes que va a asumir la Junta de Castilla y León. Así les comentaré que en cuanto a las excavaciones arqueológicas, existe un compromiso por cuatro años para financiar las excavaciones bajo la dirección del profesor Alfredo Jimeno y para celebrar durante este año un campo de trabajo enfocado a la participación de jóvenes en los trabajos arqueológicos, así como la investigación en uno de los campamentos de asedio como el de Renieblas. Asimismo, una vez llevados a cabo los arreglos de la muralla y en la Casa Romana, vamos a realizar obras de mantenimiento en la Casa Celtibérica. Y además, de cara a que la recepción de visitantes en el yacimiento durante Numancia 2017, pero también de cara al futuro, resulte cómoda y satisfactoria, hemos iniciado desde la Junta de Castilla y León un plan de adecuación y mejora del actual punto de recepción de visitantes que va a suponer una renovación de la infraestructura y también de su contenido. En el ámbito cultural, quiero hacer referencia a tres importantes exposiciones que se celebrarán en dos centros dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo en Soria, cuya inauguración hemos de hacer coincidir con tres fechas de singular relevancia en el ámbito cultural. Así, el 21 de abril, con motivo de la celebración del Día del Libro, en la Biblioteca Pública de Soria se va a abrir la exposición Soria en Numancia, la construcción de la identidad provincial siglos XIX y XX, y el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, el Museo Numantino arrancará con la exposición Numancia y su enseñanza en la escuela. Y por su parte, en el Archivo Histórico Provincial se podrá ver la exposición Numancia en imágenes a partir del día 9 de junio, Día Internacional de los Archivos. Estos tres centros, aparte de estas magníficas exposiciones, van a albergar distintas actividades culturales, distintas actividades didácticas, ligadas, como no, a la conmemoración de Numancia a lo largo de todo el año. Actividades tales como conferencias, talleres, clubs de lectura o encuentros, como el que va a tener lugar muy próximamente el 7 de abril con el profesor José Luis Corral, autor de la novela histórica Numancia. Durante la segunda quincena de julio tendremos una cita importante en Numancia, uno de los platos fuertes de la conmemoración, que será la exposición Sulten y el descubrimiento de Numancia, una muestra de interés internacional en la que se expondrán piezas halladas por el arqueólogo alemán Adolf Sulten durante sus excavaciones en Numancia a principios de siglo y que actualmente se encuentran en el Museo de Mainz, Alemania. Y también se contarán con piezas de la Real Academia de la Historia, del Museo Arqueológico Nacional, del Museo Numantino o del Archivo General de la Administración y podrán verse los originales de la excavación. Esta muestra, quiero destacar, que cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid a través de su museo regional. Por otra parte, desde la Junta de Castilla y León vamos a proceder a la publicación del libro conmemorativo Numancia Eterna, coordinada por el doctor Alfredo Jimeno, donde vamos a reunir trabajos que señalarán el estado actual en cuanto a las investigaciones de Numancia. Y también queremos colaborar con nuestra orquesta. Así, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá un musical de temática heroica el día 1 de diciembre a modo de colofón de las distintas actividades organizadas. Y quiero destacar también algo importante, que es la promoción turística que vamos a hacer de este evento. Una promoción turística en el que las instituciones sorianas han mostrado un empeño desde el principio de nuestra colaboración. Y así, estamos poniendo a disposición de la conmemoración cultural todos nuestros canales y herramientas promocionales. Todos nuestros canales al servicio de Numancia 17, que se viene a sumar a los productos ya existentes, pero que va a incorporar nuevas propuestas turísticas para las que ya estamos trabajando con colectivos empresariales de la zona y algunas de las que voy a referirles a continuación. Trabajamos, asimismo, de forma conjunta en todas las acciones que se organizen con Numancia 2017, independientemente del organismo que las gestione. En definitiva, estamos ante una programación cultural que entendemos debe ser un reclamo turístico importante, que lo está siendo ya en importantes acciones que estamos llevando a cabo, tanto en mercados nacionales como internacionales, en los que ya estamos presentes con la promoción. Y en este sentido, quiero destacar que dentro de la estrategia de promoción turística 2017 diseñada por la Consejería de Cultura y Turismo, vamos a estar en nueve ferias nacionales, en trece ferias internacionales, en siete jornadas de comercialización a nivel nacional y en dieciséis a nivel internacional, en nueve viajes de familiarización destinados a operadores turísticos y en quince viajes de prensa especializada, además de contar con diferentes acciones de marketing que nos llevarán a distintos mercados internacionales que serán claves para el posicionamiento de Numancia 2017, tanto en la promoción nacional como en la promoción internacional de la que les hablaba. En definitiva, diversas acciones promocionales, tanto dentro como fuera de nuestro país, que cuentan con un importante componente numantino, de forma que operadores turísticos, agencias de viaje y prensa especializada puedan conocer, bien de mano de la Junta de Castilla y León directamente, bien a través de nuestras colaboraciones con las oficinas de turismo de España en el extranjero, los institutos Cervantes o las casas de Castilla y León conozcan, como les decía, de primera mano nuestra conmemoración cultural y se conviertan en embajadores, se conviertan en prescriptores de Numancia 2017. En este sentido, como les decía, hemos estado presentes en mercados prioritarios y de proximidad como Madrid, Pamplona o Zaragoza a nivel nacional y con presencia internacional en países como Irlanda, Bélgica, Alemania, Rusia e Italia, destacando nuestro evento cultural Numancia 2017 dentro de la oferta turística de Castilla y León con especial relevancia para este año, como ya lo fue tanto en la Feria Intur como en la Feria Fitur hace escasas fechas. A nivel profesional, quiero destacar que muy próximamente, el 27 de abril, se celebrará en la ciudad de Soria un mercado de contratación, un mercado que estará centrado en la oferta de turismo rural, activo y de naturaleza, en la que los operadores participantes con importante presencia internacional van a poder conocer in situ la oferta turística de la provincia de Soria y, por supuesto, de forma especial, los recursos turísticos vinculados a Numancia con una visita al yacimiento dentro del viaje de familiarización que estamos organizando para los operadores turísticos que participen en ese mercado de contratación. Y destinado al público final, pensando en nuestros visitantes, hemos diseñado diferentes actividades en colaboración con los empresarios de la zona, con los colaboradores del sector, como pueden ser, entre otros, la formulación de un menú, experiencia numantina, en colaboración con la Academia Castellano y Leonesa de Gastronomía y Alimentación en materia de asesoramiento y con ASOTUR, agrupación soriana de hostelería y turismo, para poner en marcha ese menú numantino que irá acompañado de un cómic infantil que ayude a los niños a iniciarse en la historia de este importante acontecimiento histórico para Castilla y León. Una actividad que ya se ha iniciado con un taller práctico de cocina romana y celtíbérica que se celebró el pasado 20 de marzo en Soria y que está destinado a la formación de empresarios hosteleros. La organización de un geocaching Numancia, que estamos elaborando con los empresarios de turismo activo y que va a suponer una actividad dinámica y divertida, nos va a acercar a lugares emblemáticos relacionados con Numancia, gracias a un pasaporte que nos recomendará el paso por diferentes espacios y recursos turísticos. Y, además, pensando en un turismo familiar, en un turismo que una patrimonio y deporte, vamos a promover la ruta numantina. Una ruta, un itinerario que une los antiguos campamentos romanos que rodean Numancia y que se plantea como una ruta para realizar bien a pie, bien en bicicleta, que está destinada a todos los públicos y que va a ayudar a la dinamización de nuestro medio rural. En definitiva, un conjunto de actividades que se suman a las organizadas por la Diputación Provincial de Soria, por el Ayuntamiento de Soria y por los ayuntamientos de Garray y de Renieblas. Un conjunto de actividades en las que, como les decía, vamos de la mano las distintas instituciones comprometidas con Numancia y con Soria de la mano de distintas entidades privadas, de distintas asociaciones a las que vamos a sumar el trabajo de las instituciones. Y por ello, quiero dar mi agradecimiento, el agradecimiento en nombre de la Junta de Castilla y León a las instituciones sorianas, muy especialmente a la Diputación Provincial de Soria y al Ayuntamiento de Soria, de Garray y de Renieblas. También quiero agradecer su trabajo al Comité Científico de Numancia 2017 y a las asociaciones culturales que colaboran para garantizar el éxito de esta efeméride. Y, si me permiten, me gustaría hacer una mención especial a Juan Zozalla, fallecido recientemente, ilustre, estudioso, que, como saben, fue director del Museo Numantino y autor de diversas excavaciones en Soria. A él, muchísimas gracias por su trabajo. Gracias también a todos ustedes por su presencia aquí, por ayudarnos a difundir esta efemérides, por compartirnos con nosotros algo tan importante como lo que tenemos entre manos, algo muy importante para Numancia en esta fecha, 2017, pero para el futuro de Soria. Muchas gracias por contribuir a poner en valor esta efemérides y por el valor que tiene para todos los ciudadanos de Castilla y León. Muchísimas gracias. 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 Gracias.